A finales del siglo XVIII, el más glorioso reino de Europa enfrentaría a un poderoso enemigo. El poder de su propio pueblo. Un hombre se alzaría para inspirar a la nación a derrocar a un rey renuente y a una reina odiada. Y una nueva república nacería de la sangre, la sangre de la revolución francesa. 1794, la prisión de la conciergerie, una fortaleza impenetrable en las riberas del Sena. Húmeda e infestada de ratas, se le conocía como la antesala de la muerte. Adentro, la voz de la joven nación está a punto de ser silenciada. Mientras cortan su cabello y desnudan su cuello para la cuchilla de la guillotina, Maximiliano Robespierre se prepara para pagar el precio por el cataclismo que ha generado. La explosión de eventos que se convirtieron en la revolución francesa. La revolución francesa fue ese momento extraordinario cuando el pueblo comenzó a creer que podía realmente rehacer todo en la sociedad. Que no solo podían cambiar las políticas y las instituciones, sino la propia naturaleza humana mediante la acción política. La revolución francesa realmente constituye la encrucijada del mundo moderno donde todo comenzó a cambiar de ruta. La revolución hizo que el mundo feudal le volviera la espalda a la tradición aristocrática y trazara un nuevo y violento curso hacia el futuro. Estremecería las bases mismas de Europa y su impacto se sentiría más allá de los mares. La revolución francesa es el evento más importante en la historia occidental. Existen otros que podrían rivalizar con ella, como la revolución industrial, pero como un evento aislado no puedo imaginar ninguno más importante. Fue la revolución que más cosas modificó. Si consideramos que se deshizo de la iglesia católica, del cristianismo, de la nobleza y del rey, se deshizo de todas estas cosas. La revolución francesa traería alimento a los pobres, democracia a Francia y establecería un nuevo orden social. Pero el progreso tendría un costo. Fue un momento de extraordinarias esperanzas y ambiciones que luego se convirtió en la más horrenda tragedia. Ahora herido y derrotado, solo dos días antes, Robespierre se mostraba triunfante presidiendo la mayor y más sangrienta revolución conocida en Europa. Era tan fiel a sus ideales que fue llamado el incorruptible. Y era tan poderoso que la menor de sus declaraciones podía causar terror en toda una ciudad. Al ser un maestro orador, las palabras de Robespierre eran sus armas. Ahora, silenciado por una bala en la mandíbula, espera el mismo fin rápido y brutal que les ocasionó a tantos otros. La revolución está a punto de aniquilar a uno de los suyos. En un día primaveral de 1770, nadie podía prever los turbulentos tiempos que se avecinaban. El Palacio de Versalles estaba lleno hasta sus doradas columnas con las relucientes muchedumbres de la Corte Real. Terminado en 1682, Versalles fue la obra maestra del rey Luis XIV. Para poner algo de distancia entre él y sus súbditos, Luis XIV cambió la capital de Francia a este pequeño pueblo situado a casi 20 kilómetros al oeste de París, donde ordenó la construcción del palacio más espléndido de toda Europa. Por casi 100 años había sido la sede de la firme monarquía de la nación. Y hoy es el escenario de una boda muy importante. El nieto del rey Luis XV, el príncipe Luis Capé, siguiente en la línea del trono, está a punto de desposarse. Con solo 15 años en el día de su boda, Luis Capé se muestra tímido y vacilante, y con pocas de las características esperadas de un futuro rey, y menos aún de un esposo. Luis era un adolescente regordete, tímido y dolorosamente inadecuado, sin ninguna habilidad social. La amante de Luis XV, Madame Du Barry, lo llamaba un joven gordo y mal nacido. Era simplemente un pelmazo. A Luis XVI le era muy difícil tomar decisiones. Las evadía todo el tiempo. Siempre era dado a ser persuadido por la última persona que le hablase. Estas no eran consideradas cualidades propias de un líder. El matrimonio de Luis fue una unión política entre la familia real de Austria, los Habsburgo, y su propia familia, los Borbones. La boda simbolizaba el final de una vieja rivalidad y el inicio de nuevos lazos regionales. La joven novia llegaba a Francia, una linda joven de 14 años de grandes ojos. María Antonieta. María Antonieta era una archiduquesa de Austria. Era la hija menor de la emperatriz María Teresa. Llegó a Francia como parte de un pacto de matrimonio el cual representaba un gran vuelco en las alianzas. Por primera vez en la historia, Francia y Austria eran aliados en lugar de enemigos. María Antonieta llega a Francia como un símbolo político, pero siendo una adolescente tenía poco interés en tales asuntos. Cuando María Antonieta llegó a Versalles, era muy joven. No sabía mucho del país al que llegaba. No conocía sus costumbres ni la corte. Ciertamente era una niña obstinada y vivaz, pero aún así era una niña. Cuando María Antonieta llega a Versalles, es solo una adolescente. Es rubia, con ojos azules. Es hermosa. Le gusta atraer a las personas y llega con la intención de ganarse a su esposo y a su nueva familia. Es una nueva familia. En la noche de la boda, hubo una tormenta agorera. Pero adentro, la grandiosidad de la ceremonia ilumina el palacio cuando los recién casados se dirigen a la alcoba real. En una ancestral ceremonia que anima simbólicamente la concepción de un heredero, los cortesanos del rey están presentes cuando la extraña y joven pareja sube al lecho nupcial por primera vez. La multitud está encantada y la expectativa aumenta. Pero cuando se corren las cortinas, se hace evidente que no será fácil la concepción de un heredero. Luis no estaba interesado en reinar y tampoco estaba particularmente interesado en amar, así que no le prestó atención a las primeras noches e incluso después. Pasarían muchos años para que el matrimonio finalmente se consumase. La falta de un heredero pronto levantaría rumores por todo el reino que perseguirían a la pareja por años. La gran gala de la boda continuó por días enteros, pero fuera de las puertas del palacio de Versalles había pocas razones para celebrar. Años de mala gestión por parte de la monarquía habían dejado al pueblo de Francia lleno de hambre y necesidades. Casi una década antes, Luis XV había perdido la guerra de los siete años en la que luchó contra Inglaterra por territorios en América del Norte. El desafortunado conflicto casi llevó a Francia a la bancarrota tanto financiera como en su prestigio. Las arcas del país estaban casi vacías incluso a pesar de que su población aumentaba cada día. Ya sin enfermedades como la peste negra, menos personas fallecían y había más personas hambrientas. Francia pasó de 20 millones a 26 millones de personas en el siglo XVIII luego de haber crecido solo un millón en los dos siglos anteriores. Eso causó gran tensión y generó mucha ansiedad. Cuatro años después de la boda real, el abuelo del príncipe Luis perdió su batalla final contra la viruela. Luis XV muere siendo un rey vencido y poco popular y deja atrás un país al borde del caos. En una lujosa ceremonia el joven príncipe Luis heredó el trono y fue coronado como el rey Luis XVI. A pesar de haber insistido en tener una grandiosa coronación, Luis sabe que está terriblemente mal preparado para el cargo. En el momento en que muere su abuelo y se hace evidente de pronto que él es el rey, Luis XVI no sabe qué hacer. Siente como si el mundo le cayese encima. A pesar de haber sido educado para convertirse en rey, siente que no está listo para eso. Para un reino en crisis, Luis XVI era la peor opción posible. El rey de 20 años rezaba, protégenos señor porque reinamos muy jóvenes. Acomodados en los aposentos reales de Versalles, Luis y María Antonieta comienzan su nueva y prometedora vida como jóvenes monarcas. Mientras tanto, a sólo 20 kilómetros en París, otra nueva era florece. Una era que está en curso de colisión con la propia monarquía. Es una era peligrosa de nuevas ideas, la era de la ilustración. Al acercarse el carruaje real a la prestigiosa universidad Louis Le Grand en París, las muchedumbres se acercaban para ver a la realeza. Era el día de dar la bienvenida a la ciudad de París al recién coronado rey Luis XVI y a su joven encantadora esposa austríaca. Y a la cabeza del comité de bienvenida se encuentra un joven y prometedor estudiante de leyes, Maximiliano Robespierre. Cuando Robespierre era estudiante, el rey visitó la universidad y Robespierre le habló en latín al rey. Así que, de hecho, habló con Luis XVI cuando era un adolescente. El rey apenas notaba al joven Robespierre mientras éste daba su respetuoso discurso en latín. Pero años después, sus destinos se cruzarían nuevamente en circunstancias diferentes, mucho más oscuras. Era uno de esos rituales que suceden siempre en todas las escuelas y, sin embargo, estaba cargado de ironía, ya que tenemos a un joven Robespierre leyendo un discurso en honor del hombre que luego mataría. Por ahora, la bienvenida es cálida y la alabanza es sincera. La visita de la pareja real pudo haberse ganado el corazón del pueblo, pero sus mentes se inclinaban cada vez más en una dirección completamente diferente. Desde la Edad Media, la sociedad europea había estado dividida en tres clases separadas, determinadas por el nacimiento. Había una gran división entre las riquezas de la nobleza y el clero y la pobreza de los campesinos. Con la ilustración del siglo XVIII, la razón y la ciencia comenzaron a retar estas tradiciones ancestrales. Arrastrada por una corriente de innovaciones y literatura nueva, París era entonces el nuevo centro filosófico del mundo. La ciudad palpitaba con el florecimiento del conocimiento, todo un océano de posibilidades. Había llegado la era de la ilustración. La ilustración fue un movimiento que ordenaba no confiar en las autoridades o en nada que hubiese sido dicho por alguien más. Se debía pensar por uno mismo y comprobarlo uno mismo. En la Europa del viejo régimen se te decía qué pensar. Se te daba información desde arriba por sacerdotes o regentes, así que la idea de poder cartografiar el conocimiento humano y luego acceder a él era revolucionaria. En los salones de Alcurnia de todo París, los aristócratas se reunían para discutir sobre los autores de la ilustración y sobre la floreciente era de la razón. Voltaire, Fusó, voces frescas que proclamaban la libertad, el control del propio destino y por sobre todo la igualdad. La pasión por esta nueva literatura era mayor entre la clase alta, pero al colarse estas ideas a todos los niveles sociales, el deseo de igualdad comenzó a amenazar el modo de vida aristocrático. Lo realmente peligroso era que con el tiempo se cuestionaría la razón de que los aristócratas fuesen privilegiados. ¿Por qué es el mundo como es? ¿Podemos cambiarlo para hacerlo un lugar mejor? ¿No es posible el progreso? Todo eso terminaría por minar la idea de que la monarquía, la aristocracia y la jerarquía eran naturales. Para observar los ideales de la ilustración en acción, solo hacía falta mirar más allá del Atlántico, donde los estadounidenses luchaban por independizarse de la vieja némesis francesa, Gran Bretaña. El joven rey Luis quería vengar las derrotas de su abuelo y vio su oportunidad en la guerra de independencia de Estados Unidos. Luis aportó un total de 2.000 millones de libras a la causa, suficientes para alimentar y guarecer a 7 millones de franceses por un año. Esa inversión marcaría el inicio del colapso financiero de Francia. Estados Unidos causó la bancarrota de Francia, ya que la deuda que adquirió la monarquía francesa para luchar en la guerra de independencia estadounidense resultó ser crucial en la situación financiera de esta monarquía, pues no podían pagarla. Mientras Luis enviaba dinero y tropas a través del Atlántico, María Antonieta se ocupaba de contraer sus propias deudas. La vida en Versalles era una interminable rutina de formalidades y rituales arcaicos. Había ceremonias para despertar al rey y a la reina, para vestirse, cenar e ir a la cama. Para no aburrirse entre todos estos rituales, María Antonieta aumentaba una colección de piezas de moda cada vez más extravagantes. María estaba obsesionada con la moda, en especial esos peinados de torre de casi un metro de alto que tomaban horas en realizarse y que adornaban con toda clase de frutas y objetos. Para muchas personas estas costumbres eran obscenas y representaban todo lo que había de malo en ella, en Versalles y en aquella cultura. María Antonieta se entretenía con las habladurías de la corte, con juegos de azar y organizando obras de teatro. Al acumularse sus gastos se ganó el apodo de Madame Déficit. A María Antonieta la apodaron Madame Déficit, ya que el país estaba en caos económico y ella continuaba gastando en vestidos, zapatos y joyas como si nada pasara. Era la Imelda Marcos de su tiempo. De todas las deudas que contrajo María Antonieta, la mayor era la que tenía con su país, un heredero al trono. En siete años de matrimonio, Luis y María no habían tenido hijos. María Antonieta se encontraba en una posición cada vez más humillante. El trabajo de la reina es producir un heredero varón al trono. Era absolutamente esencial que hubiese un hijo. Durante ese tiempo las personas la criticaban y estaban insatisfechas. Decían, el rey nunca debió casarse con esta archiduquesa austríaca en primer lugar y ahora ni siquiera puede darle un heredero al trono. María Antonieta estaba desesperada. El apetito de Luis por la comida era evidente. Pero el sexo a todas luces no estaba en el menú. María Teresa, la madre de María Antonieta se preguntaba si una joven tan hermosa como mi hija no puede motivarlo. ¿Qué está sucediendo? Luis XVI y su joven esposa María Antonieta no habían podido concebir por siete años y esto empañaba el comienzo de su reinado ya que el pasatiempo del rey era la cerrajería. Había muchas canciones maliciosas sobre Luis el cerrajero que no podía encontrar el ojo de la cerradura. El desinterés de Luis por el sexo era percibido como una falta de bríos como rey. Finalmente, luego de un año de frustraciones y presiones de la corte, a Luis se le diagnosticó una condición tratable conocida como fimosis. Luis tenía una deformidad que hacía la excitación extremadamente dolorosa. por lo que no se consumó la unión hasta que se realizó el procedimiento quirúrgico para corregirla. Pero le tenía terror al procedimiento por lo que tomó años convencerlo. Cuando finalmente lo hizo, listo. Luego de una simple cirugía, la pareja pudo tener a su primera hija, María Teresa. Pero el daño que sufrió la imagen de María Antonieta durante años no podía borrarse fácilmente. Desde comienzos de la década de 1780 habían circulado libelos por todo el país con sátiras pornográficas del rey y la reina. Panfletos obscenos hacían burla de la impotencia de Luis y presentaban a María Antonieta como una ramera en una corte libertina y decadente. La imagen de la monarquía en el pueblo se deterioraba debido al empeoramiento de la situación en el campo. Una serie de malas cosechas y la desregulación habían elevado el precio de la harina generando una escasez del propio corazón de la dieta francesa el pan. Pero las privaciones naturalmente acababan en las puertas de Versalles. Mientras la pareja real continuaba viviendo extravagantemente las quejas quedaban en el papel. Una queja fue llevada directamente a la corte real. ¿Sabe por qué hay tanta gente necesitada? Porque su lucuriosa existencia devora en un día el sustento de mil nombres. El hombre tras esta queja el mismo joven que sólo pocos años antes alabó al rey y a la reina luego de su coronación Maximiliano Robespierre. Con él el pueblo pronto ganaría una voz que pedía libertad igualdad y revolución. a finales del siglo XVIII Versalles era un oasis de extravagancia rodeado por un país desesperado y con un rey indeciso al timón Francia ponía rumbo hacia el desastre. Luego de 19 años de matrimonio Luis había engendrado cuatro hijos pero permanecía impotente como rey. En un intento por demostrar liderazgo Luis aplicó una serie de reformas financieras pero sus cerradas prácticas cargaron a los pobres con pesados impuestos mientras la nobleza casi no pagaba nada. Con la economía en ruinas y el pueblo cada vez más agitado parecía que incluso los cielos estaban molestos. Francia sufrió el más crudo invierno en 90 años. Si alguna vez Dios intervino para empeorar una situación fue en el verano de 1788 y la primavera de 1789. En el verano de 1788 ya existía una efervescente crisis política que tenía como base una seria escasez de alimentos. Para el pueblo francés del siglo XVIII la harina era la esencia misma de la vida. El pan la medida de la existencia. La mayoría de las personas comunes en Francia comían al menos un kilogramo de pan al día. El pan era muy importante y su precio era sentido por todos. Si el precio se duplicaba estabas en problemas. Con los malos manejos financieros de Luis el costo de la harina se disparó. Los escasos alimentos eran almacenados. El precio de una hogaza de pan pronto alcanzó el salario de un mes. El hambre se tornó en rabia. Estallaron disturbios en toda Francia. Robaban los hogares. Las panaderías eran saqueadas y los panaderos sospechosos de acaparar el pan eran linchados en el sitio. Con la economía en caos los bancos forzaron a Luis a contratar un ministro de finanzas Jack Necker. Siendo un pensador ilustrado Necker era popular con el pueblo de una forma que Luis solo podía envidiar. Jack Necker fue sin duda el ministro más popular en la primavera de 1789 pues había expresado su postura públicamente de que era deber del gobierno el asegurarse que hubiese suficiente pan y grano para todos. Con el país en crisis fiscal Necker presionó a Luis para convocar una reunión del tradicional cuerpo representativo del reino los estados generales. Era la primera vez que los representantes eran convocados en 175 años. Francia estaba organizada políticamente en algo llamado los tres estados. El primer estado era el clero el segundo era la nobleza y el tercer estado eran todos los demás. Según cálculos actuales los dos primeros estados ocupaban 3% de la población y el tercer estado el 97% restante. Mucha gente sentía que era muy injusto para el tercer estado que contenía la mayoría de la población tener solo un tercio de los diputados. Sentían que era muy injusto que se tratase de un parlamento de tres cámaras donde dos de ellas la nobleza y el clero podían siempre vencer a los terceros. 4 de mayo de 1789 un joven y hábil abogado y político llegó a Versalles. Maximiliano Robespierre llegó como diputado ante los estados generales para luchar por una voz justa para el pueblo que representa el tercer estado. Siendo un huérfano de la provincia Robespierre se había hecho un académico gracias a una prestigiosa beca llegando a ser un orador elocuente. Su apariencia era impecable nunca tenía un cabello o una frase fuera de lugar. En su pueblo natal de Arras las ideas de la ilustración que había absorbido en los salones de París encontraron una voz poderosa en él como abogado de los oprimidos. Pero cuando regresó y comenzó a practicar como abogado ya estaba leyendo mucha literatura industrial. Durante su práctica en Arras Robespierre trató de llevar las ideas de la ilustración a los casos que defendía. En los estados generales Robespierre y sus colegas demandan que la nobleza y el clero paguen impuestos. Pero Luis se siente amenazado por el creciente radicalismo del tercer estado. Entonces el 20 de junio luego de un punto muerto de seis semanas los diputados llegan para encontrar que están siendo silenciados. El 20 de junio cuando los diputados llegan a su reunión y encuentran las puertas cerradas sospechan un complot. Fueron al lado a lo que llamaríamos una cancha de tenis pero que en realidad era de palomano. Se reunieron y juraron que no dejarían de reunirse hasta tener una nueva constitución. Los diputados se declararon a sí mismos como una nueva asamblea nacional los verdaderos representantes del pueblo de Francia. El juramento de la cancha de tenis es uno de esos grandes momentos simbólicos de la revolución francesa. Tenemos a estas personas reunidas en ese espacio abierto de la cancha de tenis alzando sus manos en una especie de saludo romano. Para la asamblea nacional fue un momento en el que comprendieron su poder y dignidad y supieron que realmente podían desafiar al rey de Francia. En un acto revolucionario de desafío nace la asamblea nacional. Llegaría a ser una comunión de voces de todo el país un cuerpo parlamentario que promulgaba la voluntad del pueblo. Pero quitarle poder al rey no sería tan fácil como firmar una simple proclamación. Estas tempranas victorias que ocurrieron en Versalles eran de papel y no tenían nada para respaldarlas. El temor que se apoderó de los diputados en Versalles a medida que se acercaba a Julio era que el rey ordenara a sus fuerzas dispersarlos y luego derrocarlos. A comienzos de julio 30.000 tropas reales tomaron posiciones alrededor de París. Para defenderse el pueblo formó una nueva Guardia Nacional. Los alborotadores saquearon las armerías de París y se llevaron más de 28.000 mosquetes. Lo único que faltaba era la pólvora pero sabían exactamente dónde obtenerla. En el centro de París se erguía un inmenso edificio de piedra símbolo notorio del régimen feudal. La Bastilla. Esta prisión guardaba la provisión de pólvora de la ciudad y era legendaria como un lugar de torturas y muertes inenarrables. La Bastilla había sido el gran símbolo del despotismo real. El símbolo de los reyes franceses yendo más allá de los límites justos de su poder. Un símbolo de horror para el pueblo francés. En medio de las revueltas ocurrió un sorprendente ultraje. Luis despidió a su ministro de finanzas, el amado por el pueblo Jack Necker por creerlo muy comprensivo con las masas. Horas después del despido de Necker la noticia de que el hombre a su favor había sido despedido llegó a París. La única opción era la revuelta. El 14 de julio las multitudes se juntan identificándose con una pequeña escarapela roja y azul por los colores de París separados por el blanco el color de la casa de Borbón. El tricolor había nacido. De la febril multitud una voz grita a la Bastilla. Atacar la Bastilla significaba que el pueblo francés se negaba a que se acabase con la Asamblea Nacional. Así que el pueblo actuó y se armó. Básicamente significaba que estaban del lado de la revolución. Al ver a la multitud que se acercaba el gobernador de la Bastilla Bernard Deloné trató de cerrar la prisión. Organizó una desesperada defensa pero los merodeadores atacaron la fortaleza y masacraron a los guardias con picos y cuchillos. Finalmente el gobernador Deloné se rindió pero la iracunda muchedumbre lo envolvió arrastrándolo a las calles. Las hordas burlonas lo patearon y apuñalaron hasta que gritó déjenme morir. La multitud le hizo el favor lo apuñalaron más y le dispararon. Allí nació una tradición revolucionaria. Su cabeza cortada fue expuesta en un pico. Los diputados de la Asamblea Nacional no condenaron de inmediato estos actos de violencia. De hecho los aceptaron y fue esta aceptación de la violencia popular lo que en opinión de algunos creó un patrón que tendría consecuencias catastróficas para el desarrollo de la revolución. Con el humo aún sobre la bastilla Luis XVI regresaba de un viaje de cacería. En su diario bajo la fecha julio 14 1789 escribió nada una referencia a su fallida cacería. Un ayudante lo interrumpió y le dio la noticia de las revueltas y la caída de la bastilla. Luis XVI pregunta ¿es una revuelta? No señor contesta es una revolución. La victoria de la bastilla desató la revolución francesa. El pueblo había desafiado a su rey y había ganado. Ya no habría retorno. Como símbolo de la derrota de la tiranía del feudalismo el pueblo hombres, mujeres y niños minó y destruyó la bastilla con sus propias manos ladrillo a ladrillo. Comenzaron a desmantelar el pasado. Los franceses comenzaron el proceso de derribar la bastilla tan a prisa como pudieron. Al carecer de explosivos potentes esto se hizo muy arduamente pero con un enorme vigor. Los ladrillos fueron regalados o vendidos como emblemas de la demolición del despotismo. La energía en las calles vigorizaba a la Asamblea Nacional. Se redactó una carta en pocos días llamada Declaración de los Derechos del Hombre. Bajo este nuevo y atrevido documento las arcaicas distinciones de clases tendrían que ser abolidas y todos los hombres debían ser considerados verdaderamente iguales. La Declaración de los Derechos del Hombre fue un documento promulgado por la Asamblea Nacional. En él se decía que la soberanía pertenecía al pueblo o a la nación. No se mencionaba al rey en ninguna parte. Al redactar este documento la Asamblea estaba de hecho dándose poder a ella misma. Con la nueva Asamblea Nacional como su vocero los ciudadanos de Francia se dispusieron a cambiar la propia naturaleza de su mundo. Demandaban una monarquía constitucional, derechos iguales para todos y justicia bajo leyes razonables. Para darles mayor voz a los llamados de revolución Robespierre exigió mayor libertad de prensa que había sido amordazada bajo el viejo régimen. La resultante prensa libre fue registrada bajo el título de L'Amico del Pueblo o El Amigo del Pueblo. Un diario furibundo lleno de provocaciones y discursos altisonantes era la creación de un antiguo doctor Jean-Paul Marat. Luego de una serie de carreras poco exitosas Marat se hallaba viviendo en la pobreza encontrando a veces refugio en las cloacas de París. Fue allí donde contrajo una dolorosa enfermedad de la piel que lo confinaba a tomar largos baños medicinales. El amargado y fracasado Marat encontró en la revolución una oportunidad perfecta para dejar salir su veneno. Jean-Paul Marat era solo uno o más de los profesionales descontentos y desafortunadamente las revoluciones le ofrecen oportunidad a estos sujetos. Marat tomó todo su resentimiento y lo canalizó en un diario que llegó a ser extraordinariamente exitoso La Mide du Pueblo. Marat era un hombre poseído por una rabia extraordinaria. Basta con leer algunas páginas de su diario El Amigo del Pueblo para darse cuenta. En cada edición mostraba una mentalidad totalmente paranoica, veía complots por todas partes, todos conspiraban contra la revolución. La respuesta era muy simple para él, sangre. La respuesta eran cabezas. Marat aborrecía la extravagancia inexorable de la monarquía en medio de la pobreza que oprimía a Francia. Solo necesitaba el menor rumor para atacar al rey y a la reina en su diario. El 2 de octubre de 1789 su rabia estalló. La noticia de que el rey había ofrecido una fiesta en Versalles llegó a París. Se decía que la decadente monarquía había arrojado al suelo la nueva bandera tricolor, símbolo de la revolución y la habían pisoteado. Marat estaba furioso. Reportó el insulto en su diario justo cuando una nueva amenaza se avecinaba. El rey había ordenado a sus tropas moverse a posiciones alrededor de París otra vez. Con el suceso de la Bastilla todavía fresco en la mente del pueblo Magalos incitó frenéticamente a entrar en acción. Pueblo de París es hora de abrir los ojos. Salgan de su letargo. Despierten una vez más. Despierten. 5 de octubre el día amanece con el furioso repicar de las campanas. Las mujeres se reúnen cerca del ayuntamiento para protestar por la escasez de Pan. El temor a las tropas reales que se acercan se mezcla con la rabia generada por la noticia de la fiesta ofensiva del rey. Pronto miles de personas marchan hacia Versalles con picos y armas en mano. Las mujeres llevaban sus quejas al rey. En el corazón de la multitud estaban las famosas poissardes, las temibles pescaderas de los mercados centrales que eran conocidas por ser fornidas y temerarias. Estaban armadas con enormes cuchillos para limpiar pescado y eran muy musculosas a causa de las cajas que cargaban. Nadie deseaba molestar a estas damas. Estas mujeres eran de las barriadas pobres que se veían afectadas por el alza en el precio del pan y la escasez de los productos. Repentinamente se dieron cuenta de que debían actuar. Es extraordinario que la mayoría no podía siquiera escribir su nombre y así se hicieron protagonistas de un proceso histórico. En el palacio la noticia de la multitud que se aproxima llega a la recámara de la reina. La leyenda dice que fue entonces cuando María Antonieta pronunció la frase más famosa que nunca dijo. María Antonieta no dijo si no tienen pan que coman pastel. Eso es un mito. María Antonieta desafortunadamente quizá nunca notó la pobreza de su país el tiempo suficiente para decir algo así. Al concentrarse las mujeres cerca de las puertas Luis se dio cuenta de que la revolución ya no podía ser ignorada. Había llegado a sus puertas. Accedió a firmar la declaración de los derechos del hombre pero la multitud continuó creciendo durante la noche. En la mañana 20.000 personas acampaban en las afueras del Palacio Real. Para terminar con los siglos de distancia entre el rey y sus súbditos las masas furiosas exigen que el rey y la reina se muden a París. Indeciso y débil como siempre Luis no responde. Su vacilación provocaría la furia de la multitud y pondría las vidas de la familia real en grave peligro. Al no obtener de inmediato la aceptación de lo que pedían realmente parecía que iban a masacrar a la reina. La multitud de mujeres entró violentamente al palacio pidiendo a gritos la sangre de la reina. Masacraron a los guardias, los decapitaron y pusieron sus cabezas en picos. Parecían espíritus malignos que gritaban por el palacio denos sus entrañas, denos su cabeza, yo quiero una pierna, yo quiero un brazo. Creo que estaban tan frenéticas que de haberla encontrado la habrían cortado en pedazos. Aterrada por su vida, María Antonieta escapa a los aposentos de Luis solo momentos antes de que las mujeres entraran a su recámara y destrozaran su cama. El rey y la reina estaban ahora a merced de la multitud y lo que ésta quería era un poco de atención de su rey. La única manera de tranquilizar a las mujeres era que la familia real accediese a mudarse a París. Creían que una vez que las autoridades estuvieran en París podrían forzarlos a hacer lo que el pueblo de París quisiera. 60.000 personas salieron marchando de Versalles llevando carretas y vagones rebosados con harina del almacén real. El carruaje real fue escoltado hasta París. El rey y la reina fueron forzados a ir a París con las cabezas de sus guardias quienes habían sido masacrados en el palacio y decapitados. Fue un momento de violencia desenfrenada. Maquillaron las cabezas y las desfilaron frente al carruaje del rey y la reina. El rey y la reina tuvieron que instalarse en el palacio de las Tullerías. Nunca más volverían a estar en Versalles. Una vez que la familia real se mudó a París fueron de hecho prisioneros de la ciudad. Ellos lo sabían igual que todo el mundo. Había grandes limitaciones en lo que podían hacer. Eran prisioneros de la ciudad capital. No hay duda de eso. Versalles fue abandonado y la asamblea se residenció en París. El poder estaba ahora en manos del pueblo. Francia tendría democracia y nuevas leyes y una nueva y despiadada forma de justicia aparecería en el escenario de la revolución. La guillotina. Mayo de 1791. Habían pasado casi dos años desde que la familia real y la asamblea nacional se mudaron a París. Robespierre hablaba a menudo en la asamblea y en el club Jacobino, una sociedad de debates bautizada por su lugar de reunión, un viejo monasterio de monjes jacobinos. Ahora, la palabra era el corazón mismo de la revolución y Robespierre hablaba con una interesa moral infalible. Su norte real era siempre el pueblo. Pronto se gana el apodo de el incorruptible. Francia es ahora una monarquía constitucional. El rey es forzado a compartir el poder con los revolucionarios de la asamblea, pero parece que su cuota disminuye cada día siendo forzado a firmar una tras otra leyes que reducían su propio poder y el de otro sector del feudalismo, la iglesia católica. Luis decide que ha llegado la hora de abandonar los confines de la nueva república y montar una campaña para reclamar su reino. Para 1791, Luis había decidido que debía retomar el control de su país. Sabía que solo podría lograrlo con la ayuda de un ejército extranjero, así que su idea era escapar del palacio de las tuyerías y dirigirse a la frontera más cercana. 21 de junio de 1791, el rey y la reina se disfrazan de sirvientes y protegidos por la oscuridad se escabullen del ojo vigilante de París. Realizan un intento mal planeado de escape. Era pasada la medianoche cuando la familia real llegó al pequeño pueblo de Bahrein, 160 kilómetros al este de París. Se encontraban cerca de la frontera de Austria con la seguridad a pocos kilómetros de ellos. Pero su intento de ser libres no llegaría más lejos. Los rumores de los movimientos reales los habían precedido a Bahrein. Un oficial del pueblo detiene el carruaje y les pide sus pasaportes. las sospechas del oficial son confirmadas. Era la firma del propio rey. El pueblerino está sobrecogido ante la vista de su rey. Pero los guardias revolucionarios cercanos no muestran ninguna reverencia por la familia real en fuga. esperaba que las personas lo reconocieran y que habría una rebelión en su favor. Pero para su sorpresa y horror no estaban impresionados al reconocerlo. Lo veían como alguien que escapaba y simplemente lo arrestaron y devolvieron a París. La idea de que el monarca había tratado de abandonar a su pueblo fue psicológicamente catastrófica. Esto realmente cortó los lazos entre Luis y sus súbditos. Ahora, no solo tenían un rey superfluo, sino que obviamente también era un traidor. Al convertirse la familia real oficialmente en enemigos de la revolución, el poder pasó de Luis, ahora un rey prisionero, a los revolucionarios de la Asamblea. En el centro del gobierno revolucionario estaba Robespierre. Destacaba en el podio, siempre pidiendo libertad, igualdad y fraternidad. Exigía el sufragio universal y el fin de la esclavitud en las indias francesas occidentales. Pero más fervorosamente hablaba en contra de la pena de muerte. En la nueva era de la Ilustración, Robespierre deseaba desechar todos los restos del pasado medieval. Europa había heredado de la Edad Media un macabro repertorio de métodos de ejecución. Muertes crueles y tortuosas por descuartizamiento, la horca, ahogamiento e incineración en la hoguera. Durante el viejo régimen hubo toda una variedad de espantosos castigos. la decapitación estaba reservada a la nobleza y una de las cosas que la revolución quiso desde el principio fue hacer a todos iguales en la muerte. Simbólicamente querían el mismo castigo para todos. A pesar de la oposición de Robespierre, una nueva máquina de la muerte se convierte en el foco de atención en París. Joseph Fiñaz Guillotin, un médico e inventor, ideó una nueva máquina de decapitación, convirtiendo la vieja decapitación en una experiencia humanitaria. El doctor Guillotin describe su nuevo aparato a la asamblea. El mecanismo cae como un trueno y la cabeza vuela, la sangre brota y el hombre ya no existe. Siempre a favor del derramamiento de sangre, el periodista Mahat imprime un entusiasta discurso en su diario anunciando el nombre del nuevo aparato, la guillotina. Pronto se ganaría el apodo de la cuchilla nacional. Los revolucionarios franceses creían en los valores humanos. Creían que no debía causarse sufrimiento innecesario y lo que les atraía de la guillotina era su rapidez. Además, era eficiente y hasta donde podemos saber, ya que nadie ha regresado para contarlo, era indolora. La guillotina silenciaría a los enemigos internos de la revolución y cualquier sospechoso de conspirar para regresar al rey a su trono. Pero eran los enemigos que rodeaban a Francia los que más le preocupaban a la asamblea. existía el creciente temor de que parientes de la familia real que habían escapado a Austria lanzarían una contrarrevolución armada. La asamblea decide hacer un ataque preventivo, una declaración de guerra a Austria. Pero Robespierre se opuso. Robespierre era una de las voces solitarias que se oponían a la guerra por pensar que el enemigo la ganaría. Temía que el país no estuviese listo, que no contase con un ejército capaz de derrotar al enemigo y que el enemigo por lo tanto podría invadir y destruir la revolución. Robespierre perdió el debate. En abril de 1792 la asamblea le declaró la guerra a Austria, un país regido por la familia de María Antonieta. Crecía el fervor nacional. Si Austria derrotaba al ejército revolucionario Luis sin duda reclamaría su trono y se sospechaba que María Antonieta ayudaba al enemigo al mantener correspondencia con sus familiares en Austria revelando los movimientos de las tropas francesas con cada trazo de su plono. Mientras tanto el rey y la reina fingen adherencia a la revolución. Luis y María Antonieta jugaban un doble juego parecían estar muchas veces con la revolución al mismo tiempo estaban conspirando contra ella trataban de sobrevivir si queremos ser generosos eran sobrevivientes pero si lo vemos desde el lado revolucionario eran mentirosos. Mientras el ejército francés sufría grandes bajas en la frontera llegó a París la noticia de que el aliado de Austria Prusia se había unido a la invasión las tropas enemigas se movilizaban bajo las órdenes del duque de Brunswick un general prusiano la atmósfera en París estaba tensa de pronto los diarios parisinos imprimen una carta del duque de Brunswick el manifiesto amenazaba con destruir París si sus majestades el rey o la reina sufrían algún daño pero esta amenaza tuvo el efecto contrario 10 de agosto de 1792 27 mil ciudadanos armados animados por la furia contra el manifiesto se dirigen al palacio de las tuyerías y atacan salvajemente a los guardias del rey al final del día hay más de 800 víctimas en ambos bandos el rey buscó su seguridad en la asamblea pero la monarquía estaba acabada a Luis se le quita oficialmente su título la república francesa había nacido la cuchilla de la guillotina fue bautizada con la sangre de los últimos guardias de Luis y Robespierre antes acérrimo opositor de la pena de muerte ha cambiado de parecer el nacimiento de la república solo podía comenzar con la muerte de un rey el nuevo y escalofriante aparato del doctor guillotin pendía sobre París como una advertencia era la pena por desafiar las leyes y el orden revolucionario había sido bautizado con la sangre de los guardias reales y pronto acabaría con el propio rey para agosto de 1792 el rey había sido depuesto y la familia real estaba en prisión Robespierre y sus jacobinos se enfrentaban con el sector del moderantismo de la asamblea los girondinos por el control del gobierno nacional pero en las calles de París existía un nuevo movimiento político como símbolo del rechazo a la tradición aristocrática los ciudadanos comunes se rehúsan a utilizar los bombachos hasta las rodillas o culotte de los aristócratas se hacían llamarlos sans culotte o los sin bombachos los sans culotte se consideraban a sí mismos como el verdadero pueblo francés no eran los más pobres eran más bien artistas o tenderos cosas así eran personas que al menos podían trabajar con sus manos el no vestir los bombachos era para los sans culotte un símbolo de no ser un aristócrata de no poseer grandes riquezas de ser una persona común del pueblo los sans culotte tomaron el control del gobierno de la ciudad de París mientras los jacobinos y los girondinos conducían al país desde la asamblea nacional ahora llamada la convención la convención intentaba comandar el asediado ejército francés que rápidamente perdía terreno ante Austria y Prusia mientras luchaba contra los enemigos en la frontera el gobierno revolucionario también se enfrentaba a los enemigos internos traidores realistas que podrían entregarles París a los invasores más de mil personas son arrestadas y puestas en prisión sacerdotes periodistas hombres y mujeres comunes robespierre se concentraba en la crisis interna pero su amigo el ministro de justicia George Danton motivaba a jóvenes y viejos a unirse a la guerra en la frontera era gregario y altisonante al contrario de Robespierre pronto el nombre de Danton se escuchaba en todo París Danton es un personaje casi irreal un hombre lleno de vida y ampuloso gran bebedor y casanova que se consideraba de las clases altas y educadas pero que realmente era un hombre que al contrario de Robespierre podía identificarse físicamente con la clase trabajadora al acercarse el enemigo la furibunda retórica de Danton moviliza al pueblo inspirando a muchos a unirse al frente hubo un momento célebre cuando los ejércitos austríaco y prusiano estaban invadiendo en el que se puso frente al pueblo de París y les gritó valor, valor, valor por siempre la patria se ha salvado fue realmente una de las personas que logró movilizar al pueblo contra los invasores fue un momento extraordinario al unirse al ejército muchos de los hombres sanos y robustos París quedó indefensa con las cárceles llenas de prisioneros políticos surgió entonces el temor de que estos serían imposibles de contener Marat hace un sangriento llamado a los ciudadanos revolucionarios para que bajasen a las prisiones y masacraran a los prisioneros los ejércitos extranjeros avanzaban sobre París si lograban entrar en contacto con todos estos enemigos acérrimos de la revolución en las prisiones los resultados habrían sido terribles para el pueblo en la primera semana de septiembre llegaron noticias desastrosas desde el frente Prusia había tomado Verdun un pueblo en la vía hacia París el enemigo estaba a pocos kilómetros el temor que oprimía a la ciudad alcanzó su punto máximo los Sankulot asaltaron las prisiones y desataron un furioso ataque contra los prisioneros no dejarían a ningún traidor con vida los Sankulot entraron en las prisiones en especial aquellas en las que estaban los sacerdotes refractarios los nobles y los prisioneros políticos y comenzaron a realizar sus propios juicios sumarios eran muy cortos y casi siempre terminaban en masacre las mujeres fueron violadas o mutiladas a los sacerdotes les sacaron las entrañas y a los aristócratas los desmembraron en una terrible masacre más de 1600 personas fueron asesinadas en pocos días cuando la noticia de la masacre de septiembre se esparce por Europa los enemigos de la revolución sienten repulsión más allá del canal de la mancha el London Times daba la repugnante noticia son estos los derechos del hombre ¿es esta la libertad de la naturaleza humana? las bestias cuadrúpedas más salvajes del África e inexplorada son superiores a los animales bípedos de París la revolución se había desviado definitivamente incluso Robespierre se daba cuenta de que las cosas habían llegado demasiado lejos de que el pueblo no podía manejar las cosas por sí mismo necesitaban ser guiados una mano de hierro mediante el poder de sus palabras el incorruptible se alzó como el hombre capaz de guiar la revolución a pesar de que en un momento Robespierre estuvo a favor de la monarquía constitucional ahora creía que ya no había lugar para un rey se tomó una decisión crucial Francia llevaría a su propio rey a juicio el veredicto ya estaba decidido así que el único debate fue por el castigo el ala del moderantismo los girondinos piden perdonarle la vida lo que los aísla dentro de la convención los girondinos se cristalizaron como la facción en la convención que debatía sobre el rey ya que si bien deseaban una república no estaban tan seguros de que el rey tuviese que morir pero los girondinos son sobrepasados por los jacobinos quienes pedían sangre ¿por qué deseaban los jacobinos la muerte del rey? creo que querían matarlo ya que como dijo brillantemente Robespierre hay que matar al rey para que la revolución pueda vivir si el rey tiene razón entonces la revolución se equivoca en todos los sistemas que han existido solo ha habido una pena para la traición y esa es la muerte así que de ser el rey culpable de traicionar a su país en tiempo de guerra entonces el argumento era que debía sufrir la muerte de un traidor el 20 de enero de 1793 Luis 16 es declarado culpable se leyó la sentencia el rey debía morir esa noche se le permitió reunirse brevemente con su familia calmado a pesar de las lágrimas de su familia les promete regresar a la mañana siguiente a darles el último adiós no lo haría no podía soportar la angustia de su familia y no podía debilitarse en su camino a la guillotina en la mañana un carruaje cerrado llevó a Luis al cadalso estoicamente se aproximó hasta la cuchilla intentó dar un discurso confío que mi muerte será por la felicidad de mi pueblo pero lloro por Francia y temo que pueda sufrir la ira del señor pero los guardias ahogaron su discurso con los tambores a las 10 y 20 de la mañana el hombre que una vez fue el rey había muerto en la prisión María Antonieta escuchó el disparo de los cañones anunciando la muerte de su esposo y se sumió en la desesperación la sangre del rey se había derramado los revolucionarios estaban victoriosos pero pronto los enemigos de la revolución se anotarían una victoria su objetivo el hombre que pedía la muerte de tantos Jean Paul Marat la ejecución del rey Luis XVI constituyó la mayor victoria para los revolucionarios un momento de cambio cuando una joven nación la república francesa nacía de la sangre para finales de 1792 los radicales jacobinos creyendo que la joven revolución estaba en peligro de ser saboteada por los traidores comenzaron a utilizar métodos cada vez más violentos pero los girondinos representando al pueblo campesino de Francia deseaban frenar la creciente violencia por temor a que condujese a una guerra civil su oponente más visible Jean Paul Marat contraataca a los girondinos con tirajes furibundos de su diario en los que denunciaba a aquellos sospechosos de confabular contra la revolución Mahá quien ya una vez había pedido la ejecución de 200 personas ahora quería que rodaran 200.000 cabezas si observamos el periodismo de Mahá notamos que su principio básico era el ser más extremista que nadie y pedir la muerte de muchas personas siempre decía que si solo se cortasen algunas cabezas las cosas funcionarían bien y si no funcionaban con cortar algunas cabezas más lo harían repentinamente las personas de París comenzaron a masacrarse unas a otras y Mahá fue el primero en reclamar el crédito por eso pero el movimiento radical no se había afianzado en todas partes las personas fuera de París estaban furiosas por la creciente brutalidad de los jacobinos y piden que termine el baño de sangre ese mensaje llegó a oídos de la encantadora Charlotte Corday una joven y determinada mujer de las provincias Charlotte Corday era una persona común de la ciudad de Cone estaba horrorizada por los asesinatos que se cometían y quizá con razón consideraba a Marat uno de los autores de todo eso ya que había sido un instrumento del lado radical de la revolución el amigo del pueblo aún pedía cabezas 13 de julio de 1793 Charlotte Corday llega a París sabía que el amigo del pueblo tenía una política de puertas abiertas en su casa donde se le podía encontrar casi a cualquier hora sumergido en su baño medicinal Corday llegó diciendo que tenía una lista de traidores personas que colaboraban con los ejércitos extranjeros para acabar con la revolución Marat le pide la lista y le promete a Corday que los traidores serán guillotinados al día siguiente luego de dársela sacó un pequeño cuchillo y lo apuñaló en el pecho el llamado amigo del pueblo murió instantáneamente la furiosa voz de su diario había sido silenciada cuando la revolución se tornó sanguinaria era muy fácil decir que era culpa de Marat eso afirmaban aquellos que lo odiaban o temían y es una de las razones por las que Charlotte Corday lo asesinó en 1793 ya que lo hacía responsable de muchas de las atrocidades más sangrientas que habían ocurrido allí Corday no intentó escapar durante su juicio no se mostró arrepentida ¿qué esperaba lograr al asesinar a Marat? paz ahora que está muerto la paz regresará a mi país Charlotte Corday fue ejecutada rápidamente y su sueño de paz murió con ella había matado a Marat el hombre pero había creado a Marat la leyenda su muerte fue ilustrada por el pintor revolucionario Jacques-Louis David se convirtió en un mártir casi en una figura religiosa había personas que le ofrecían oraciones cosas como corazón de Jesús corazón de Marat hubo una escena durante su funeral donde la bañera en la que fue asesinado fue colocada en el altar casi como si fuera un crucifijo si observa la pintura de la muerte de Marat hecha por David se ve claramente que el cuerpo de Marat está cubierto de la misma manera que el de Cristo en las representaciones clásicas de la piedad y el descenso de la cruz así que obviamente se identificaba a Marat con Cristo Marat representaba al nuevo tipo de Dios de la República Radical Robespierre Robespierre estaba celoso de la adoración que le brindaban a Marat pero siempre pragmático volcó su atención hacia los asuntos más urgentes a pesar de que Marat había muerto aún había otros que deseaban sangre sangre real la conciergería la oscura antesala de la muerte ocho meses después de la ejecución de su esposo y a sólo pocos días de la muerte de Charlotte Cordé María Antonieta es encerrada allí en una horrible celda completamente sola una de las peores cosas que le sucedió a María Antonieta después de la ejecución de Luis fue que les arrebataran a sus hijos ellos eran lo más importante para ella sabía que su hijo sería sometido a abusos terribles para hacerlo olvidar que alguna vez había pertenecido a la realeza y resultó que tenía razón sólo un par de años después su hijo murió a causa de negligencia y abusos terribles María Antonieta quien alguna vez fue presumida sólo tenía 38 años de edad pero la revolución la había envejecido María Antonieta había sido una mujer muy hermosa y elegante hasta la revolución durante 1788 y 1889 había perdido peso su cabello había encalicido había abandonado toda su coquetería y sus lindos atavíos se puso muy delgada cuando apareció en su juicio estaba irreconocible el 15 de octubre María Antonieta es llevada a juicio acusada de alta traición y de derrochar el tesoro nacional la única evidencia contra ella fueron rumores maliciosos un cargo final fue añadido a la lista la acusaban de cometer incesto con su hijo ante esto María Antonieta decidió defenderse apelo a la conciencia y a los sentimientos de todas las madres presentes para declarar si hay alguna entre ustedes que no se estremezca ante la idea de tales horrores en ese momento hubo un cambio en la atmósfera ya que todas las mujeres sintieron que estaban implicadas y se dieron cuenta de que habían llegado demasiado lejos con esas acusaciones ese brote de simpatía pública hizo que María Antonieta esperase ser deportada a Austria pero sus esperanzas terminaron cuando se leyó la sentencia compartiría el mismo destino de su esposo María Antonieta estuvo de algún modo condenada desde el principio era el símbolo de la alianza con Austria la cual había sido desastrosa para Francia era junto a su esposo motivo de burla a causa de su aparente disfunción sexual y era un símbolo de la cultura cortesana en un momento en que esta era vista como algo completamente corrupto y terrible para el país por todo eso era odiada como ninguna reina de Francia lo había sido antes era aborrecida e injuriada en su celda escribió una última carta despidiéndose de sus hijos y su familia prometiendo ser valiente su largo cabello gris fue cortado en preparación para la cuchilla sus manos estaban fuertemente atadas esperaba ver un carruaje para ser escoltada fuera de la prisión pero en su lugar encontró una carreta para criminales comunes cuando fue llevada para su ejecución esperaba tener el mismo trato que el rey que estaría en un carruaje cerrado para que la multitud no pudiese atacarla pero la colocaron en una carreta abierta donde la gente podía gritarle toda clase de cosas horribles y amenazas terribles siendo solo una sombra de la soberana que alguna vez fue María Antonieta mantuvo su dignidad real mientras se sentaba en la carreta abierta y era desfilada por las calles de París su nombre y los cargos contra ella fueron leídos la última reina de Francia estaba muerta varios días después luego de incontables ejecuciones los miembros de la convención nacional se dieron cuenta del desperdicio inútil de vidas al ver que muchos de sus colegas eran víctimas de la guillotina Danton expresó las revoluciones como Saturno devora a sus propios hijos y agregó la revolución mis amigos no puede hacerse con agua de rosas el derramamiento de sangre apenas comenzaba septiembre de 1793 a cuatro años de la revolución Francia estaba siendo destrozada había insurrecciones violentas en las provincias y enormes pérdidas en la vacilante guerra contra Europa en una avasallante victoria la armada británica tomó la ciudad porteña de Toulon Europa estaba devorando las fronteras francesas Francia era el país más extenso de Europa Occidental y el que poseía mayor población había sido la mayor potencia militar cuando comenzó la revolución muchos de sus enemigos tradicionales e incluso de sus aliados pensaron que esa era su oportunidad no de arrebatarle un trozo de terreno a Francia pero si de enriquecerse a sus expensas y debilitarla permanentemente Francia fue aislada de toda Europa sufría un bloqueo por Inglaterra era atacada e invadida por Austria y Prusia el pueblo de París estaba sumido en el temor de que la victoria de la contrarrevolución condujese a un baño de sangre Danton y Robespierre los oradores estelares de la convención se dan cuenta de que deben atacar con valor para salvar la revolución convencen a sus colegas para instaurar una nueva y amenazadora forma de ley marcial es hora de que todos los franceses disfruten de la sagrada igualdad es tiempo de imponer esta igualdad mediante actos de justicia contra los traidores y conspiradores hagamos del terror la orden del día así comenzaba un nuevo capítulo de la revolución un periodo de represión violenta llamado el terror en una sorprendente regresión los revolucionarios suspendieron la nueva constitución así como los derechos que garantizaba la policía de espionaje se esparció por el país cualquier sospechoso de actividades contra revolucionarias era arrestado juzgado rápidamente y sentenciado a la cuchilla nacional el reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia entendían por ello el infundir terror en el corazón de los enemigos de la república de manera que fuesen paralizados por el miedo o arrestados y eliminados la menor sospecha podía enviar a cualquiera al cadalso políticos expresaran alguna palabra amable hacia la difunta monarquía cualquiera que utilizara el formal monsieur o madame en lugar del nuevo tratamiento de ciudadano el aire estaba cargado de paranoia los vecinos se denunciaban unos a otros el incesante sonido de las carretas de criminales se escuchaba por las calles de París la ejecución estaba en las cabezas de todo el mundo ya que sabían que en París había policías espías por todas partes se colocaban en las filas para el pan escuchando lo que las mujeres decían y denunciándolas si no les gustaba lo que oían podían entregar a una persona no solo por quejarse del precio del pan sino por no ser lo suficientemente entusiasta sobre el rumbo que estaban tomando las cosas y los éxitos de la revolución así que casi cualquier comentario podía meterlos en problemas la convención organizó un tribunal revolucionario que realizaba juicios y ejecuciones con despiadada eficiencia para consolidar su poder formaron un consejo de 12 hombres llamado comité de seguridad pública al final el poder debía delegarse en un grupo más pequeño y ese grupo fue el comité para la seguridad pública fue un grupo de 12 personas que realmente gobernaron Francia como una dictadura colectiva la maestría oratoria y visión revolucionaria de Robespierre pronto lo convirtieron en la temible voz guía del comité y esa voz pedía más sangre una de las ironías de la vida política de Robespierre es que al comienzo fue un opositor apasionado de la pena de muerte eso pesó contra él después cuando se hizo un apasionado defensor del terror y la guillotina nunca respondió a esos reclamos excepto para decir bien los tiempos cambian la revolución había endurecido a Robespierre antes un ferviente defensor de la libertad de prensa ahora reinstauraba la censura un vestigio del viejo régimen con la iglesia ya bajo ataque no se opuso a la propuesta hecha por uno de los revolucionarios más radicales Jacques René Hébert quien propuso un nuevo programa la descristianización cuando la crisis de la guerra y las rebeliones internas alcanzaron su apogeo la gente comenzó a pensar que la raíz de todos los problemas eran los sacerdotes y la religión y que lo que debían hacer para resguardarse de los enemigos de la revolución era destruir el poder de la iglesia católica la religión solo es superstición y fanatismo así que todo cuanto debían hacer era deshacerse de todo eso por completo las calles que tuviesen la palabra santo fueron renombradas los íconos religiosos fueron destruidos y reemplazados con tributos al nuevo santo Mahá la iglesia llegó a ser vista como el enemigo por los revolucionarios radicales se despojó de sus altares en las iglesias y catedrales rompieron las ventanas las estatuas fueron destruidas los bienes de la iglesia eran saqueados por supuesto que la opinión de Europa sobre esto era incluso peor que por la muerte del rey ni siquiera el candario cristiano fue respetado los años no se numeraban ya a partir del nacimiento de Cristo sino a partir de septiembre de 1792 el derrocamiento de la monarquía que pasó a ser el año 1 los meses se renombraron de acuerdo con las estaciones julio se convirtió en termidor abril en floreal los meses se componían de tres semanas de diez días el calendario revolucionario fue en realidad diseñado como un arma contra la cristiandad era claro que al tener una semana de diez días ya no habría domingos por lo que la gente ya no sabría más que día era el domingo eso era lo que esperaban el terror se esparció por Francia las insurrecciones eran aplastadas con enorme crueldad en la ciudad de Lyon donde los contrarrevolucionarios ganaban terreno el comité de seguridad pública dio un ejemplo brutal cientos de rebeldes fueron atados llevados a los campos y asesinados en masa una región llamada la Vendée en el oeste de Francia también se había convertido en un bastión contrarrevolucionario los rebeldes y sacerdotes fueron atados y apilados en botes los cuales fueron posteriormente hundidos sin piedad unas cien mil personas fueron asesinadas solo en la Vendée en París la guillotina caía a un ritmo cada vez mayor mientras tanto el ejército francés comenzaba a ganar en las fronteras al mando de un joven y brillante comandante llamado Napoleón Bonaparte el ejército francés obligó a la armada británica a realizar una retirada desmoralizadora en Toulon la revolución estaba de nuevo en alza Robespierre estaba en la cima del poder había acabado con los enemigos de la revolución y asegurado su éxito mediante el terror por un tiempo el terror fue muy efectivo para consolidar al país y al gobierno y para luchar en lo que en realidad era una guerra en varios frentes al norte y al este contra enemigos extranjeros también había una guerra civil en la Vendée y otra contra otros revolucionarios que se habían vuelto contra el gobierno el terror había logrado su objetivo pero no se detenía y no lo haría hasta devorar al propio hombre que lo había desatado Maximiliano Robespierre con la sangre del periodo de el terror Maximiliano Robespierre había salvado la revolución un ejército vigorizado rechazaba los ataques en la frontera y el disentimiento interno había sido eliminado en la cima de su éxito Robespierre soñaba ahora con una meta aún mayor utilizar más terror para crear un nuevo tipo de sociedad una república de virtud por virtud él entendía virtud cívica era un principio activo para Robespierre usted no podía ser un ciudadano virtuoso simplemente obedeciendo las leyes y manteniendo baja su cabeza debía participar activamente en las labores del estado y eso para Robespierre incluía destruir a los enemigos de la república el 5 de febrero de 1794 Robespierre dio un discurso en el que describió su filosofía el terror sin virtud es desastroso pero la virtud sin terror es impotente él asociaba el terror con la virtud en ese momento en su pensamiento el terror se convirtió en un instrumento para crear virtud pero otros no estaban de acuerdo para Danton la revolución iba por el camino equivocado tanto él como sus seguidores los dantonistas creían que era hora de acabar con el terror había logrado su propósito pero corría el peligro de volverse contra los propios revolucionarios para la primavera de 1794 las cosas comenzaron a mejorar la situación de los alimentos ya no era tan crítica y la guerra iba mejor Danton planteaba que era necesario crear nuevas bases para el gobierno debían tratar de normalizar las cosas Robespierre creía que era muy pronto Danton comenzaría entonces a organizar un grupo para discutir el tema del final del terror Robespierre vería esto como una amenaza directa para el gobierno y no como una simple diferencia de opiniones sobre el rumbo de la política lo vería como una potencial traición y en la república de virtud de Robespierre solo había una respuesta para la traición los dantonistas son apresados y rápidamente sentenciados a muerte Robespierre había enviado a miles al cadalso pero se sentía incómodo con la sangre de las ejecuciones no asistiría a la decapitación de sus antiguos amigos y aliados al subir al cadalso Danton gritó solo me arrepiento de irme antes que esa rata Robespierre ya sin los dantonistas Robespierre sumió a Francia en una nueva fase aún más sangrienta y horrible el gran terror el gran terror es el nombre que se le da a la última fase del periodo del terror desde la primavera hasta el verano de 1794 es el periodo en el que se incrementaron las ejecuciones y cuando la paranoia especialmente en París pero en realidad en toda Francia comenzó a crecer exponencialmente es posible contabilizar el número de ejecuciones hasta llegar a casi 800 por mes en París al final era incluso mayor el verdugo de París estaba más ocupado que nunca pero el 6 de junio de 1794 el sonido de las carretas de criminales se detuvo la guillotina permanecía en silencio Robespierre había declarado un nuevo día festivo religioso el festival del ser supremo buscaba reemplazar al antiguo dios católico con uno nuevo la diosa de la razón Robespierre nunca fue un ateo y nunca apoyó las políticas ateas pensaba que las personas necesitaban de una divinidad para adorar así que ayudó a patrocinar este culto llamado culto al ser supremo con un extraordinario cuadro viviente en París creo que fue en junio de 1794 había coros de personas vestidas de blanco cantando había una especie de montaña de papel maché construida en el centro de París y en el momento cumbre el propio Robespierre emergía de esta montaña vestido con una toga y comenzaba a descender creo que entonces muchas personas pensaron ¿quién se cree este sujeto? ¿se cree Dios? ¿se cree el rey? mientras el gran terror se consolidaba los colegas de Robespierre vieron el festival como la despedida de Robespierre del reino de la realidad había quienes pensaban que Robespierre había llegado a una posición tan extrema e irracional que no podían echarse atrás creían que su fanatismo lo había consumido y que realmente había enloquecido nuevamente las sospechas de Robespierre parecían enfocarse en sus allegados el 27 de junio en ese entonces el 9 de Termidor se presentó en la convención y pronunció un discurso amenazador sería el último discurso de su vida Robespierre cometió un error táctico apareció el día anterior a su arresto y anunció que tenía una nueva lista de enemigos de la república pero que no la entregaría por lo tanto todo el mundo temía estar en esa lista cuando llegó al día siguiente para entregarla fue arrestado antes de poder hablar un inesperado coro de voces acalla a Robespierre se queda en silencio y sorprendido los diputados los diputados lo declaran un forajido y lo expulsan de la convención Robespierre y varios de sus seguidores son llevados al ayuntamiento donde permanecen vigilados esa noche a la mañana siguiente se escuchan disparos y los guardias se apresuran al segundo piso al derribar las puertas se encuentran con una horrenda escena uno de los aliados de Robespierre se había arrojado por la ventana otro se había disparado en la cabeza encontraron a Robespierre semiconsciente con una herida de bala en la cara su mandíbula estaba destrozada por un aparente intento de suicidio Robespierre pasó sus últimas horas sobre la mesa del comité de seguridad pública en la misma sala donde había conducido al terror hasta su punto más sangriento fue incapaz de responder a los insultos y humillaciones de sus antiguos colegas el gran maestro de la oratoria había sido silenciado en la conciergerie donde lo había precedido la última reina de Francia Robespierre es preparado para la cuchilla nacional su compañero de celda el revolucionario Saint-Just le señala una pintura de los derechos del hombre y le dice al menos hicimos eso Robespierre había encabezado la revolución y había cambiado el rostro de Francia había reorganizado la sociedad y había ideado un sistema tiránico y sangriento para asegurar su éxito pero estaba destinado a ser una de sus últimas víctimas resultó que había un gran entusiasmo por terminar con el terror pero nadie sabía cómo hacerlo y parece ser que lo único en lo que todos concordaban era en la caída de Robespierre el 27 de julio de 1794 la guillotina cayó sobre el incorruptible y la última sangre de el terror fue derramada el terror murió con Robespierre pero no la revolución los derechos del hombre la democracia la nueva república los logros de la revolución sobrevivirían por mucho tiempo a todos los revolucionarios Francia entraría en un periodo de incertidumbres paralizada entre el temor a otra época de terror o aún peor a un regreso a la monarquía opresora que la precedió luego de cinco años de parálisis el poder se concentró nuevamente en las manos de un solo hombre Napoleón Bonaparte los historiadores no están de acuerdo sobre el final de la revolución algunos creen que murió con la aparición de Napoleón otros mantienen que la revolución vivió hasta el siglo XIX y más allá la revolución fue el primer modelo de un pueblo que tomaba su destino en sus propias manos la idea de que los súbditos de la más antigua sólida y gloriosa monarquía de Europa pudiesen decidir reescribir completamente su historia fue algo que tuvo una enorme resonancia la revolución destruyó el viejo régimen feudal de Europa y cambió para siempre el curso de la civilización occidental la pregunta que generó la revolución francesa fue ¿cuánta violencia es justificada para lograr una mejor sociedad? ¿tienen las personas el derecho de derrocar lo que ven como un sistema injusto y sustituirlo por aquel que creen de corazón que es más justo? ¿cuánta violencia se justifica para lograr eso? aún enfrentamos esa pregunta mientras Robespierre y sus colegas estaban atareados llevando a su país hacia el futuro muchos de ellos debieron preguntarse cuál sería el resultado final más de 200 años después del nacimiento de la república francesa el fantasma de Robespierre se cierne sobre las revoluciones desde Rusia hasta Vietnam y desde China hasta América Latina los experimentos franceses con la democracia han inspirado modelos en todo el mundo donde quiera que la tiranía surja el grito de justicia será eterno por libertad igualdad y fraternidad por revolución